El Hotel Ocebo El Hotel Ocebo Claro, es tremendo, veo la piscina, el gimnasio que está de primer nivel y aparte hay salones, ¿no? Para organizar eventos, pasa de todo en el hotel. Efectivamente, antes éramos un hotel que tenía gimnasio, ahora somos un gimnasio que tiene hotel, porque el gimnasio es bastante grande, de hecho es el modesto, no es para mí decirlo, pero creo que es uno de los mejores de Tarija, es el más grande y mejor equipado. Y sí, efectivamente en el hotel tenemos eventos, tenemos salones, tenemos tres salones de distintos tamaños para diferentes eventos y de hecho tenemos el orgullo de ser los anfitriones de las fiestas de Año Nuevo, más grandes de Tarija y las fiestas de Carnaval también. Contame un poco eso, porque veía que hay eventos puntualmente a lo largo del año, fechas importantes, Carnaval, Año Nuevo, 15 de Abril. Contame eso, ¿cómo son esos eventos? Bueno, los jóvenes tarijeños, aquí se llaman cuerdas, las comparsas de amigos, las cuerdas tarijeñas se organizan a fin de año y llevan adelante lo que son estas fiestas de Año Nuevo que se promocionan mucho a nivel nacional. Llegan muchos jóvenes entre 20 y 35, 40 años de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Potosí, etc. Inclusive del norte argentino también. Entonces son fiestas que son en paquete, suelen ser 4, 5, 6 fiestas, depende de la organización, depende del año. Este año creo que fueron 6 fiestas de Año Nuevo, dos de ellas se realizaron aquí en el hotel. Y después tienen la pulpar y la bienvenida, el reencuentro, la hojoteada o la chapaqueada que se llama, que es una fiesta tradicional. Y lo mismo se viene ahora en Carnaval también. Son un paquete de 4 fiestas, dos de ellas se van a realizar aquí en el hotel, que es el sábado de disfraces y el lunes de mojazón. Perfecto, bueno, entonces tenés de toda parte, contá un poco las habitaciones, las diferencias que hay, hay suite, vi de todo. Sí, tenemos habitaciones de una, dos, tres jamas, todas son con baño privado, teléfono, televisor, frigo bar, somos un hotel de 4 estrellas, tenemos cochera también gratuita para nuestros amigos de Salta que quieran venir a conocer. Lo curioso cuando uno conoce a un saldeño o conversa con alguien, cuando dices que es de Tarija, todo el mundo reacciona de una forma muy querida, muy, ah, Tarija, sí, qué lindo, muchos la conocen, otros no, otros con la intención, con la ganan, no conozco, pero escuché mucho hablar de ella. Así que bueno, aquí estamos, Hotel Los Egos, para bienvenirlos y darles la mejor atención cuando vengan. Bueno, Salta y Jujuy, entonces nos queda al todo, que son 4, 5 horas y estás acá, pasas un fin de semana de lujo, comes bien, tomás bien y te pasas ejercicio por las dudas si te pasaste con alguno en las dos primeras. Exactamente, y tenés la piscina y es un lugar, Tarija es una ciudad muy segura según los índices que nos largan las autoridades, así que para venir a caminar, para conocer, es una ciudad que se conoce muy bien a pie y nada, con todo el carisma y el calor del chapaco que han debido escuchar, que tenemos muchas chispas, somos muy querendones, cuenta chistes y que si el asado y que la guitarra y el vino, casi parecido igual, lo mismo, por eso es que compartimos y tenemos tanta afinidad con el norte argentino, que es la forma de ser y de estar.